Nintendo ha hecho un excelente trabajo al mantenerse al día con la franquicia de Mario. Es decir, no tenemos que esperar mucho tiempo para que salga un nuevo juego de la franquicia, a excepción de otras series como Metroid. Sin embargo, los juegos lanzados no siempre son lo que los jugadores esperan. Es por eso que muchos de ellos han optado por crear sus propios juegos de Mario. Algunos de ellos son totalmente jugables, y lo mejor es que son completamente gratis, mientras que otros son solo demos de lo que en algún momento será el proyecto final. Y el día de hoy daremos un vistazo a los mejores proyectos de Mario que se pueden encontrar por la red. Simplemente, no se lo digas a Nintendo. Antes de comenzar, subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Tal vez el nombre de este juego te pueda parecer algo trillado, pero de hecho, este es un Metroidvania inspirado en Mario. Es verdad que Mario luce más largo y extraño de lo normal, pero es una idea realmente genial de todos modos. Nintendo ha dejado en claro que si bien la serie de Metroid es popular, los juegos nunca se venden tan bien como para que sea un lanzamiento regular junto a series más grandes como Mario o Zelda. Lo que sí, es que Nintendo debería inspirarse en este juego hecho por fanáticos y hacer un Mario Metroidvania ellos mismos. Pero la verdad, este juego demuestra que una idea como esta tiene mucho potencial. Este es un juego que toma el concepto de plantas contra zombies y lo reimagina para el universo de Mario. Los Toads son básicamente las plantas, y si bien los Koopas no son zombies, igualmente tienen la misma función. Se siente y se juega básicamente como plantas contra zombies, pero con un genial estilo de 16 bits, lo cual hace que se vea genial. De hecho, hasta creo que bien podría entrar, como alguna especie de minijuego para algún título principal de Mario desarrollado por Nintendo. ¿Alguna vez te has preguntado si Nintendo alguna vez se animará a crear un juego de Mario Maker en 3D? Pues de lo que Nintendo nos responde la pregunta, tenemos a Super Mario 64 Maker, un fangame que nos permite crear nuestros propios niveles personalizados con los assets y elementos de Super Mario 64, logrando creaciones bastante divertidas. Y si bien no es lo bastante robusto como un Mario Maker original, la realidad de las cosas es que sigue siendo un concepto bastante interesante. Super Mario Flashback apareció en 2018 con una demo que todavía al día de hoy se encuentra disponible. Está siendo creado por 10 desarrolladores. Si bien la demo no se ha actualizado desde entonces, la cuenta de Twitter de los desarrolladores ofrece actualizaciones regulares sobre el progreso del proyecto. El juego en sí es una impresionante aventura en 2D con un trabajo de sprites increíble. La mayor diferencia entre un juego 2D tradicional y este es que Mario tiene una barra de salud similar a la de Mario Galaxy. Como su nombre lo indica, este juego intenta convertir a la serie animada de Mario de los noventas en un juego. Está siendo desarrollado por Jesús López y sus dos hijos. Este juego apareció por primera vez en 2019. El creador no solo es un fanático más, ya que ha trabajado en grandes juegos en el pasado, incluidos Double Dragon Neon y Dog Tales Remaster. Y dado el estilo artístico de este juego, tiene mucho sentido. No hay alguna demo disponible aún, pero hay varios videos en el canal del YouTube del creador. Este título desarrollado por el estudio ASMB Games apareció en 2016 y combinó el típico juego de Mario en 2D con la rotación planetaria de Mario Galaxy y la exploración de naves de No Man's Sky. Fue una mezcla perfecta que funcionaba muy bien, pero como suele suceder, fue rápidamente eliminada por Nintendo. Pero aún así los desarrolladores no se desanimaron y lo relanzaron bajo el nombre de DMCA Sky y actualmente todavía se encuentra disponible para jugarse. Open Board es un motor gráfico que comenzó como un tributo de los fanáticos de Streets of Rage llamado Beats of Rage. Esto luego llevó a los desarrolladores a lanzar el motor gráfico lo que llevó a la creación de muchos fan games basados en otras franquicias incluido este juego, además de otros más como Crisis Evil que es un Resident Evil convertido a beat'em up y Chrono Killer basado en Chrono Trigger. En cuanto a los sprites utilizados en Super Mario Brawl parecen ser sacados de Mario en Luigi Superstar Saga y al igual que los anteriormente mencionados se trata de un beat'em up con diferentes personajes del universo de Mario. Este es un remake para Super Nintendo de Super Mario Land de Game Boy con un estilo gráfico increíble que no parece que sea posible de correr en una Super Nintendo mas sin embargo es perfectamente posible ya que este está corriendo en una ROM de Super Mario World el juego utiliza la estética de New Super Mario Bros pero además de la mejora gráfica también agrega un modo cooperativo hasta para 4 jugadores algo que ningún juego oficial de Mario en la era de los 16 bits había logrado algo que es realmente genial si bien el juego es una especie de mezcla de muchas ideas de Mario sigue siendo bastante curioso de probar además de que muestra de lo que la Super Nintendo era capaz de lograr y bueno chicos como pueden ver el amor de los fanáticos por Mario Stahl que los ha llevado a crear muchos títulos interesantes y dignos de probar y lo mejor de todo es que son totalmente gratis para que los podamos disfrutar pero cuéntame, tú ya conocías algunos de estos juegos házmelo saber en la caja de comentarios sígueme en Twitter e Instagram para un contacto más directo y en mi canal de Twitch ya que hacemos directos todas las noches y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy yo soy Lestat y recuerda que juntos somos Cultura Gamer nos vemos en un próximo episodio ¡Chao!